Notificados 621 nuevos casos. Pocos usan cubrebocas. Que durante el día de hoy superó la barrera de los 300.000 contagios. 18.365 fases y mientos. La humanidad atraviesa el desafío de superar una pandemia y eso generó que todos los colegios y escuelas deban de cerrar sus puertas. Muchos niños, adolescentes y jóvenes vivieron momentos de incertidumbre de cómo iba a continuar su educación. En nuestra ciudad, Santa Cruz de la Sierra, hay instituciones educativas que frente a esta adversidad supieron organizarse y reacondicionar sus aulas y servicio educativo al mundo virtual y tecnológico. La experiencia Cambridge. ¿Vivimos? ¿Vivimos? La experiencia Golden Lion. Les informamos que desde que empezó esta cuarentena hemos ido avanzando de una manera progresiva para que todo se vaya adaptando a las nuevas herramientas de enseñanza. En todas las clases virtuales que estuvimos realizando con sus niños, el equipo psicopedagógico estuvo observando y evaluando. ¿Se acuerdan de ustedes que aprendimos la letra M? ¿Sí? M. 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 La experiencia del colegio San Pablo. Vamos a hacer las actividades del tema de los deberes y derechos del niño. M. 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 Es como yo representé mi creación misma. Gracias. Experiencia Colegio Alexander von Humboldt La educación virtual en Bolivia la hemos asumido con responsabilidad, implementando una plataforma virtual de gestión de aprendizaje para nuestros estudiantes. De igual manera, hemos capacitado a nuestro plantel docente en la producción de material digital propio de una educación a distancia. Nuestros estudiantes asumieron este reto con esta actividad, generando en ellos nuevas formas de aprendizaje que complementan las competencias de este mundo digital. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y nosotros como bolivianos nos debemos sentir orgullosos de que todas estas construcciones, todo este espacio histórico se ha desarrollado justamente en el territorio de Bolivia. Trote. Trote suave. Son una muestra clara que la educación virtual puede dar continuidad al aprendizaje y el fortalecimiento de valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, quienes día a día no dejan de adquirir conocimientos y experimentar a través de la tecnología nuevas formas de aprender. Podemos percibir, mire, la naturaleza. Podemos percibir, oler una flor, podemos ver las nubes. Ya es una realidad. El desafío está siendo superado. Nuestras experiencias van demostrando que con seriedad, profesionalismo y dedicación, la educación no para.